¡Arrancan los competidores! La partida es algo mala para el 6 Ice Cream Dew Se queda en los últimos lugares junto a 77 Force Viene rápidamente por la parte interna El Ejempere Once More Ed a tomar el primer lugar Ataca por la parte de sentada de la cancha Salus Liu se acomode en el segundo En el tercero Rock Ravi junto al Ejempere Gustafu Más atrás aparece Sweet Brother por la parte interna Luego se viene quedando 77 Force Mientras que el 6, el Ejempere Ice Cream Dew Tal como partió está en el último lugar Once More Ed está adelante en 23-4 El parcial para los primeros 400 metros Salus Liu está a unos 5 cuerpos en el segundo lugar Sweet Brother se cuela y pasa al tercero En el cuarto aparece el favorito Gustafu Luego se viene quedando por la parte interna Rock Ravi junto al número 3 el Ejempere 77 Force Mientras que el 6 Ice Cream Dew continúa en la última colocación Allá tiene problemas Salus Liu Lamentándolo mucho Claudica Y no va a poder participar más en la competencia Once More Ed está en punta 48 exactos El parcial para la media milla escapado Hasta con 5 cuerpos sobre Gustafu y Sweet Brother Que pelean la segunda colocación En el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte externa Rock Ravi Intenta también mejorar 77 Force por la parte interior de la cancha Junto al número 6 Ice Cream Dew Al giro de la última curva Once More Ed está en punta Gustafu viene a buscarlo junto a Sweet Brother Que se acercan solamente a dos cuerpos del primer lugar Once More Ed va a ingresar en la punta En la recta de Pinlico cuando empieza a llover En 1-14-3 el parcial para los 6 furlones Oh More Ed adelante insiste Gustafu y Sweet Brother para el segundo lugar Pero se escapa el 12 El pupilo de Charlotte Frost Trae ventaja de 5 cuerpos En el segundo Gustafu En el tercero Sweet Brother En el cuarto Rock Ravi Pero que va Les va a ganar galopando Con Avery Wishman Muy fácil Trae ventaja de 7 De 8 cuerpos Lo dejaron correr solo en punta Y se les vino hasta la raya Muy fácil Les metió la recta En el segundo En el segundo el 7 Gustafu Tercero Rock Ravi Cuarto el 1 Sweet Brother Después 77 Force Junto al 6 Ice Cream Dew Claudicó Y no concluyó la competencia Salud Lou Y no concluyó